Los barrios altos de Esmeraldas viven una nueva realidad. Estabilizamos las zonas altas para evitar inundaciones en el casco central. 28 barrios intervenidos con hormigón armado facilitan el acceso de vehículos y peatones. Así, damos dignidad a miles de familias esmeraldeñas. Todos los barrios están asombrados de esta gran obra que se ha hecho aquí. Tate 14 años, por lo menos, algo bonito que se va a ver. Pero ahorita ya estuvimos en taxi, nos sentimos felices, nos sentimos privilegiados. Estamos construyendo la nueva Esmeraldas.